Y algo que quiero resaltar, cuando hablabas de la importancia de mantener este sentido de pertenencia y que el equipo pueda permanecer unido para colaborar, por supuesto que la parte de capacitación, educación y que puedan sentirse que forman parte, porque tienen claro cuál es su rol dentro de la organización y lo importante que son, también el líder tiene que estar dispuesto a retroalimentar efectivamente, dando reconocimiento al equipo. La parte del reconocimiento es característica de un líder. Un líder no está solamente para decir aquellas áreas de oportunidad o de mejora, sino también para reconocer. Hablábamos en las organizaciones del cheque emocional, de que las personas quieran quedarse en una organización en la que se sienten a gusto, en la que se sienten que forman parte, en la que se sienten que lo que hacen importa y es reconocido. A un lado, por supuesto, a que también la parte económica esté adecuada y de manera proporcional con lo que la posición requiere, ¿no? Y con todos los derechos que se merece un colaborador. Pero todo esto forma parte de lo que hoy en día tenemos que tener especial atención para poder hacer que nuestros colaboradores dentro de las organizaciones quieran estar. Porque cuando la gente quiere estar, es mucho más efectiva. ¡Gracias!